Ya de regreso desde la ciudad de Los Ángeles, damos la bienvenida a la líder sindical hispana María Elena Durazo, quien hace pocos meses fue elegida como vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata DNC por sus siglas en inglés y quien además es la presidenta del Comité Nacional de Inmigración de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. Bienvenida María Elena, un placer que estés con nosotros. Gracias, gracias por la invitación de estar contigo. Un gusto, venir a Los Ángeles y no tener la oportunidad de conocerte y de entrevistarte no estaría el viaje completo, porque además estamos orgullosos de que una mujer que ha tenido en su historia de vida la oportunidad de ver desde el campo, verdad, la problemática de tantos y tantos y tantos inmigrantes, sus derechos y que te hayas convertido en una voz para muchos que no pueden alzar sus voces, es algo que nosotros queremos saber el por qué. Y qué tan fácil o difícil ha sido para María Elena Durazo su propia historia de vida. ¿Por qué te conviertes? Vamos a contarle a nuestra audiencia, ¿por qué te conviertes en esa voz? Pues yo creo que tuvo mucho que ver, todo que ver con mis raíces, trabajando en el campo al lado de mis papás. Mis papás, los dos vinieron de México, de Sonora. Primero llegó mi papá, después mandó a traer a mi mamá con mis dos hermanas mayores y trabajamos toda la vida en el campo, de pueblo a pueblo a pueblo. ¿En California siempre? En California y en Oregon, y de una pizca a otra pizca. Y muchas de las veces, aunque toda la familia de nueve estábamos trabajando en el campo, muchas veces no nos alcanzaba para poder rentar un cuartito, no nos alcanzaba para tener suficiente comida. Eso para mí, yo creo, esos recuerdos de las injusticias, de trabajar todo el día, de que sale el sol hasta la tarde, ver a mi mamá después de trabajar todo el día, llegar a la casa, llegar después del trabajo y hacer de comer, y hacer todo lo que podían por nosotros. Eso, yo creo que quedó en mí una injusticia que yo no creo que ningún ser humano debe de pasar por eso. ¿Y cómo decidiste entonces cambiar tu destino, hacer algo para poder transformar esa situación en la que vivías? Pues yo creo que hubieron otros factores que me llevaron a ser más activa. Uno es de que mis papás eran muy activos en la iglesia católica. Y los valores de la iglesia, de ver por el prójimo, de cuidarnos, ver a mis papás que los sábados o los domingos en la tarde iban a visitar a los ancianos, iban a visitar a los enfermos. Eso también me dio un sentido de un deber a nuestra comunidad, no solo lo que le afecta a uno personalmente. Y yo cuando fui, tuve la oportunidad de ir al colegio, a la universidad, había mucho movimiento en esos días en contra de la guerra en Vietnam, muchos tratando de que nos dejaran a los latinos y los afroamericanos entrar a la universidad. Yo creo que ese momento histórico también me dio la oportunidad y la alternativa de que yo podría hacer algo activa para nuestra comunidad. Qué bueno. Y bueno, lo más reciente es este cargo donde ha sido elegida como vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata. ¿Cuáles son las funciones y cuál es el propósito muy personal de María Elena en el Comité Nacional Demócrata? Yo quiero dentro del partido levantar las voces de los trabajadores. Hay muchos temas que toca un partido político, pero yo creo que lo que yo tengo que hacer es recordar ese partido, de que la gran mayoría de la gente que está afiliada a ese partido son gente trabajadora. Son gente que lucha todos los días por sus hijos, por sus familias, por oportunidades, especialmente para nuestros hijos. Y debemos de respetar el trabajo y levantar, ¿verdad?, el perfil de los trabajadores y no hacerlos a un lado y solo tratarlos en el momento de una elección. Yo tuve la oportunidad de conversar con Paul Rodríguez. Me imagino que María Elena sabe quién es Paul Rodríguez, ¿verdad?, tan conocido como comediante. Pero también es un activista político porque la conversación nuestra se tornó acerca de política, de migración, de la situación de tanta gente, sobre todo acá en Los Ángeles, donde hay millones también de personas esperando de una posibilidad de oxígeno a través de la reforma migratoria. Y Paul fue bastante crítico con el Partido Demócrata. Él es independiente, pero creo que favorecía un poco a los republicanos. ¿Marielena puede ver las diferencias en cuanto a acercamientos con este tema migratorio entre un partido y el otro? Sin duda. Mire, yo no trato de hacer mi trabajo partiendo de lo que dice el Partido Demócrata. Al contrario, yo creo que mi papel es mover al Partido Demócrata que constantemente nos tome en cuenta y que no ignore tanto al latino como al trabajador. Mi punto de partida no es en defensa del partido, sino que es activista, que ellos tomen las posiciones más correctas que correspondan a nuestras necesidades. Entonces, para mí, yo soy voz activa, pero yo no soy una ciegamente en defensa de un partido. ¿Pero crees que en estos años del segundo mandato de Barack Obama, tal como lo prometió por segunda vez, puede haber una reforma migratoria integral, como le llaman, se puede realmente, o estamos siendo ilusos? Sin duda puede haber. Sin duda. Yo he estado trabajando sobre este tema casi toda mi vida. Logramos en 1986 un cambio que hizo posible que casi 3 millones de indocumentados se hicieran ciudadanos. Pero no fue completa. La ley ni los cambios fueron completos. Ahora estamos enfrentando a 11 millones que no pueden entrar al camino a la ciudadanía. Y nosotros tenemos, hace 10 años, pelear y luchar y luchar, pero yo creo que este es el momento histórico que la vamos a lograr. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos con más de esta interesantísima conversación con María Elena Durazo. Hace pocos meses, repito, fue elegida como vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata, DNC, por sus siglas en inglés. Pero además es también la presidenta del Comité Nacional de Inmigración de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales. O sea, que tiene dos posiciones claves para seguir luchando por los intereses de estos millones de personas que, la verdad, muchos esconden sus voces porque no se atreven a llamar la atención por miedo a que sean deportados, por miedo a que pierdan incluso la posibilidad de seguir viviendo, aunque sea de manera indocumentada en este país. Hacemos una pausa, María Elena. Espérame un tantito. Regresamos enseguida con Cala desde Los Ángeles. En instantes volvemos con Cala desde Hollywood en Los Ángeles conversando con María Elena Durazo, quien es la vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata en Estados Unidos, una líder sindical importante defendiendo el derecho de los inmigrantes en Los Ángeles. Y luego de la pausa, regresamos a Cala. Gracias por regresar junto a nosotros en el segmento final de esta hora desde Los Ángeles, una hora muy condimentada y variada. Hemos tenido de todo un poco actuación, música y política y activismo sindical a favor de tanta gente. La verdad que el venir a Los Ángeles y el poder compartir, por ejemplo, en Plaza La Alameda con mucha gente, le da a uno la perspectiva del mosaico de realidades que vivimos los latinos. Y lo difícil que es, María Elena, cuando los estadounidenses nos quieren a todos meter en el mismo saco. ¿Te toca a ti luchar con ese estereotipo del latino visto de una única manera? Sin duda y especialmente como mujer, ¿verdad? Está el doble posible estereotipo de latina y mujer. Y eso es igual, sea en la política, sea en el sindicalismo, sea en la comunidad. Pero yo creo que lo más importante son los valores que tenemos en común. Y eso es lo que siempre tenemos que aguantar ciertas cosas con tal de promover los valores que nos unen a todos. Y eso no importa si es hombre anglosajón o otra mujer, no importa. El valor de que haya igualdad, que haya libertad, que haya oportunidad igual para todos. Que las escuelas sean abiertas a la educación para todos nosotros y poder ser lo máximo, el potencial máximo del ser humano. Eso es lo que nos une. Y hablando, por ejemplo, de tu trabajo, obviamente estás haciendo las cosas bien porque no solo fuiste elegida en el 2006, sino que ha sido reelegida en el 2010 en este cargo de la Secretaría Ejecutiva y como tesorera de la Federación del Trabajo en el Condado de Los Ángeles. Entonces, particularmente acá en Los Ángeles, ¿cuál es la problemática de la comunidad más urgente a resolver? Si es que tú tienes que señalar una situación en particular. Yo digo igual que al nivel nacional, que es el tema de inmigración y ponernos en un camino de ciudadanía. ¿Por qué? Hubo un estudio en tres ciudades, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, en cuanto al robo de los salarios, de los sueldos de los inmigrantes. Es decir, cada semana, 56 millones de dólares se les roba de los sueldos porque no pagan el sueldo mínimo, porque no pagan el overtime, porque no pagan lo que es la ley estatal o federal. Imagínese eso, lo que eso es parte de lo que contribuye a la pobreza de nuestras comunidades. Yo creo que eso es urgente. Yo no quiero que Los Ángeles ni cualquier otra ciudad haga pobreza entre nuestra comunidad. Eso afecta que los padres puedan poner el tiempo con sus hijos, con su familia. Si tienen dos o tres trabajos, si están tan cansados, agotados, que no le pueden dar ese tiempo a sus hijos. Y a pesar de ese cansancio, sí lo hacen. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo tienen que hacer? Y nuestros hijos merecen la máxima atención de los padres. Y los padres no deben de estar en dos o tres trabajos y que les roben esos sueldos. Para mí, cuando hay un camino a la ciudadanía, va a afectar positivamente la economía y muchos otros factores. Manifestaste en una entrevista que uno de tus hermanos murió por falta de atención médica y también debido a la situación de pobreza en la que vivían. Yo siento que cuando alguien vive en carne propia, una situación como esta, puede ser mucho más empático y ponerse en el lugar del otro y entender la situación que viven millones de personas indocumentadas en este país en busca de una esperanza. ¿Crees que todavía esa situación se repite, lo que le tocó vivir a tu familia? Sin duda. Sin duda hay familias que no tienen acceso a la atención médica o que tienen por miedo, no quieren ir a los hospitales. A veces se aguantan o van a una clínica en donde tienen que pagar demasiado dinero. Yo creo que hay esas situaciones urgentes. Las familias que se dividen, imagínense por las deportaciones, que se deportan a un papá, un padre o la madre y se quedan aquí los hijos. O se tienen que ir los hijos a un país que es prácticamente extraño. Ese sufrimiento es fuerte, fuerte y diario en nuestra comunidad. ¿Le llamó la atención, como me la llamó a mí, que los demócratas, su partido, hayan deportado más gente que lo que hicieron los republicanos durante el gobierno de George W. Bush? Sin duda. Nosotros lo protestamos personalmente con el presidente, también públicamente, porque esa es una injusticia que ningún partido debe de ser responsable. ¿Qué realmente puede pasar con el tema migratorio sin uno convertirse en activista ciego? Yo digo, es un tema difícil, porque a usted que le toca defender la voz de los inmigrantes, además, también todos sabemos que Estados Unidos, como cualquier otro país, como lo hace México, que deporta a muchos centroamericanos de su territorio y los devuelve, ¿verdad? Y México dice por qué Estados Unidos nos trata a nuestros conciudadanos tan mal, pero no analizan que su política migratoria también es bastante rígida. Mi pregunta es, ¿cómo llegar a un medio punto de que Estados Unidos también reconozca, y nosotros reconozcamos, de que tiene el derecho como país de resguardar su frontera y de mantener una inmigración legalizada, como lo hace Canadá, como lo hacen otros muchos países, ¿no? No hay desacuerdo que nuestras fronteras deben estar seguras, pero ese no es el problema. El problema es de que no hay leyes que permiten a personas venir de otros países como México a entrar a este país legalmente. Las puertas están prácticamente cerradas. Eso quiere decir que aún personas que quieren seguir, que quieren entrar legalmente, no lo pueden hacer. Hay líneas de 10, 15, 20 años para poderse legalizar. Las familias se rompen bajo las leyes actuales. El problema no es la seguridad de la frontera o que estamos en desacuerdo. Es que el sistema no funciona y tiene que cambiar las leyes para permitir a las personas entrar legalmente. Que exista esa oportunidad y ahorita no existe. Última palabra, María Elena. Reflexión esta vez a nuestra audiencia. Lo que quieras decirnos. Yo le pido a nuestra comunidad que sean activos. La migración va a cambiar al grado que nosotros participamos y levantamos nuestras voces. Llamen, sea en inglés o en español, a su congresista. Participen en las acciones. Enseñenles a los hijos que participen también. No les vayamos a negar a nuestros hijos la oportunidad de participar también. De esa es la única manera que nuestro Congreso y nuestro presidente van a aprobar una reforma migratoria que es justa, que crea oportunidad y que va a traer justicia a nuestra comunidad entera. Muchísimas gracias. No se diga más. Un placer conocerte, María Elena. Gracias por todo lo que usted hace. Gracias por lo que haces, por tanta gente. De verdad, es un placer tener líderes en nuestra comunidad como tú. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias también por la sintonía. Me despido recordándonos, como siempre, que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima. Desde Hollywood, en Los Ángeles. Gracias.